El Partido Socialista ha comparecido para poner nuevamente en valor las políticas en materia de empleo del Gobierno Central, como la subida del salario mínimo interprofesional de 735 a 900 euros en 14 pagas y que beneficiará a 2 millones y medio de españoles y 65.000 malagueños, según los socialistas. Los socialistas tenemos un claro compromiso con la clase trabajadora, un claro compromiso con los derechos laborales y un claro compromiso con un empleo digno y de calidad. Por eso queremos resaltar la propuesta de nuestro presidente del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, un presidente sensible con los que más lo necesitan, la propuesta de haber subido el salario mínimo interprofesional, la mayor subida de la historia de España. Y es que la herencia que nos dejó el Partido Popular, la herencia que nos dejó Mariano Rajoy, era una bolsa de trabajadores pobres en condiciones inhumanas. Y el Partido Socialista está comprometido con eliminar la precariedad laboral y eliminar la desigualdad que existe hoy en el mercado laboral. Otras medidas que han destacado han sido la ampliación de las prestaciones sociales de los autónomos, la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, de la cotización de personas cuidadoras de dependientes y los dos años de cobertura para trabajadores de entre 30 y 50 años parados en los últimos 10 años. Al mismo tiempo han criticado que Partido Popular y Ciudadanos se hayan opuesto a estas propuestas. Entendemos que con todo ello lo que se demuestra es nuestra preocupación por los trabajadores, por la clase trabajadora de este país y junto a la apuesta del Gobierno Central, también desde la Junta de Andalucía, pues se han mantenido a pulmón esos planes de empleo, ya que el Gobierno del Partido Popular se lo ha negado una y otra vez a Andalucía, pues desde la Junta de Andalucía se han puesto en marcha estos planes de empleo, lo que nada más, en la provincia de Málaga en 2018-2019 han supuesto más de 42 millones de euros y gracias a ello muchos malagueños y muchos vecinos y vecinas de COI han podido tener un contrato de trabajo y poder llevar recursos a sus casas. Esperamos que el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía tenga esa misma sensibilidad y mantenga esos planes de empleo. Gracias.